Y nada, muchas gracias a la organización por invitarme. Primero me puse muy contento, luego he empezado a tener dudas de en qué jardín me metía, en qué huerto o en qué sarao. Pero bueno, al principio la idea fue muy buena, muy atractiva y además me apetecía mucho volver a trabajar con Benito, con Rafa, con las compañías del Ministerio y también con gente que participó en volver a ver o ver por primera vez a gente que participó en la experimenta. Así que dije, bueno, venga, vamos para adelante y vamos a intentarlo. ¿Por qué digo que me surgieron dudas? Porque hay dos formas de hacer esto. Una es que vengas, digamos, con una explicación, digamos, ya hecha del asunto, ¿no? Y están circulando ya algunas y sobre todo pues en las universidades pronto pues van, si no han surgido ya, que no me dio tiempo a verificarlo en la base, pero ya estarán surgiendo tesis y trabajos y tal sobre qué es esto de las representaciones de lo rural, ¿no? O del campo, pero había otra forma y es que esta forma es la que yo aprendí trabajando con esta agencia, digamos, y con los laboratorios de ciudadanos en barrios y luego en… y es posponer un poco esas visiones un poco más panorámicas, más desde arriba, de dron, como digo yo, teórico, e intentar contaros en realidad el material con el que podríamos fabricar esto o con el que creo, sugiero que en el futuro podríamos estudiar este asunto y desde distintas perspectivas. También es cierto que me ha pillado en el peor momento del año, a ver si el próximo foro lo ponéis, pero no en un final de curso y menos en un final de curso como este, ¿no? Que ha sido, guau, fantástico. Entonces, también es culpa mía, a lo mejor habría una forma de darle más orden a esto, intuyo que no, que aunque yo hubiera tenido más tiempo creo que el desorden que os voy a transmitir es parte del asunto, del problema, y no un problema, pero bueno, no lo sé muy bien. Como digo, yo quiero que esto sea más bien un piloto. Hay gente entre el público, que conozco ya, que creo que puede colaborar en fabricar una narrativa sobre estas narrativas y la podemos ir fabricando poco a poco y desde distintos medios de producción cultural y quien no nos conozca, pues que se apunte también y vemos cómo articulamos esa red de trabajo. ¿Y por qué es un piloto? Porque en realidad la palabra representar, si me ocurrió llamarlo así, aunque es una palabra que se está usando más en el mundo anglosajón porque dice otras cosas que en el nuestro, pero bueno, me valía porque me permitía abrir mucho el foco. En principio Benito y yo pensábamos más hablar de narrativas de lo rural. Y ya la palabra narrativa como que, aunque no, ya da a entender como que nos vamos a centrar en un género de representación, en un género de producción cultural. Aunque la palabra narrativa, ya lo sabéis, se está usando ya muy flexiblemente, ya todo es una narrativa. O sea, ahora resulta que todo es una narrativa, en cuyo caso ya uno ya no sabe dónde acaban las narrativas y empiezan otra cosa, como todo es una narrativa. Preferí la palabra representar porque siempre he pensado que la palabra, bueno, no he pensado yo, la palabra representar tiene un doble significado muy interesante. Y una es que representar algo, en este caso lo rural, significa figurarlo, recrearlo, imaginarlo, pero también tiene un componente político, porque la representación también significa estar en el lugar de algo, hacer las veces de algo, hacer valer algo. Entonces, ese doble juego me interesaba muchísimo, porque la primera idea que os sugiero es que todo este lío de las narraciones de lo rural está formando parte, evidentemente, de un problema político, bueno, un problema, de una situación política. Y es cómo se representa lo rural en otros escenarios, en otros contextos, y sobre todo en escenarios y contextos importantes, ¿no? Donde se juegan también distribución de poderes, inversiones, decisiones sobre muchos territorios. Así que esa era mi primera sugerencia. ¿Por qué representar por eso? Porque el conflicto o el juego de las narraciones forma parte también de un conflicto político, de qué narraciones se van a hacer valer, cuáles van a pesar más, cuáles van a ser hegemónicas, qué narraciones salen de las ciudades, qué narraciones salen de las administraciones, qué narraciones salen de los pueblos, qué narraciones salen de Instagram, ¿no? Eso era lo que yo intentaba decir. Vamos a usar esta palabra a ver si con eso nos damos cuenta de esa mezcla del asunto, ¿no? El juego de las representaciones es el juego político por excelencia, ¿no? La política, esto me acuerdo que lo decía Nancy Fraser hace veintitantos años, cuando publicó Rally Practices, y decía, sí, no todo es lenguaje, pero casi todo. De tal forma que eso que llamamos conflictos políticos son conflictos sobre la forma de hablar de los conflictos políticos, ¿no? Se daba esa vuelta lingüística. Bueno, pues esto es parecido. Hablar de estos asuntos es hablar de la forma en la que están hablando de estos asuntos. A ver, lo digo de una forma menos liante. No quiero aquí venir a definir qué es la narración rural, sino qué está diciendo la gente qué es, qué es diferente. ¿Qué dice la gente cuando dice que algo es una narrativa rural? ¿Qué decimos cuando decidimos o designamos algo como una novela neorural? ¿Qué decimos o qué pretendemos decir cuando decimos que una película es de tema neorural, no? Y otra no. Entonces, este giro también me interesa. No, yo no voy aquí a hacer un análisis, es decir, aquí tienes un criterio para saber qué es novela neorural y qué es cine neorural. No. Esto lo posponemos. Me interesa mucho más eso, que veamos, que pensemos que si hiciéramos esta cartografía, necesitaríamos diferentes variables y no simplemente un catálogo de tipos de novelas o de tipos de narraciones. Lo necesitaríamos mezclar con los contextos donde surgen, las generaciones que las fabrican, los lugares desde donde se producen esas narrativas, etc. Entonces, bueno, este es el primer lío que os lanzo. Esa doble conexión entre el tema político y el tema de quién controla las narraciones, quién las pone de moda, quién las hace circular. Y aquí es el lío. Si decimos representar lo rural, la representación de lo rural está saliendo por todos los lados. Entonces, sería también absurdo hacer un ejercicio como de sociología de la literatura y decir, vamos a que es justo lo que puedo hacer hoy, solo, ¿no? Es absurdo decir qué es lo que voy a hacer. Pero es absurdo decir, vamos a coger todas las novelas de los últimos 15 años y vamos a identificar eso con la narrativa de lo rural. No, necesitaríamos ya admitir que si es que alguna vez la literatura fue, digamos, la principal modo de representación, primero ya no lo es y segundo, aunque lo fuera, hay otras, otras importantes, ¿no? Así que tendríamos que tener en cuenta, además de esas, de todas estas novelitas, bueno, grandes novelas que he traído por aquí y tal, tendríamos que considerar cosas muy nuevas, ¿no? Como eso, que se está produciendo en narrativa rural por Instagram, que hay ganaderas que hacen sus historias con sus vacas y las suben por Instagram y generan historias. Y eso es una narrativa, ¿no? La gente que está en el campo usando las redes para decir yo administro mi forma de narración, yo también tengo derechos narrativos, yo también tengo capacidad para generar unas narraciones que lo mismo entran en conflicto con las hegemónicas, las oficiales, las territoriales o las urbanas, ¿no? Ese mundo está ahí y es Instagram, es YouTube, hace poco en televisión hicieron un pequeño reportaje Pasión por lo rural donde salía una ganadera con su canal, una tractorista joven, ¿no? También que hace historias en YouTube sobre su decisión de quedarse con el tractor y sus otras historias sobre un bar en un pueblo y una forja, ¿no? Que ha cobrado muchísima, bueno, un co-forging, como dicen, o sea, co-forging, ¿no? El forjador, el herrero lo llama ya co-forging, es una estrategia de marketing ya en redes, etcétera. Entonces, todo eso son narrativas también y todas están dando imágenes de lo rural. En este caso, este reportaje de televisión, lo que intentaba es decir, ellos, ellas, ellos están fabricando historias. Esto ya no es una cuestión de la última película maravillosa de este director o de la última película de esta otra directora o de la última novela, novela por editoriales conocidas de este autor. O sea, ya hay una idea de que tanto en el mundo narrativo o escrito, hay sitios donde se escribe que no son en libros, escribimos de aquella manera, pero escribimos en redes y también la producción audiovisual ha cambiado. Entonces, bueno, pues estas semanas con Benito, que fue un flujo así fuerte de información, pues yo iba subiendo cosas a Facebook, revisaba películas que yo había manejado mucho en Estados Unidos durante años, las distribuía, la que más regalé en Estados Unidos era Flores de Otro Mundo, de Isiervo, y entonces les fascinaba a mis amigas de los departamentos de literatura, pues esa cosa de la caravana de mujeres, el guión de Julio Llamazares. Luego sabéis que estaba basado en caravanas de verdad, en una empresa que sigue en internet, que podéis ver. Entonces, bueno, yo hice un poco de memoria audiovisual también, de películas, y hablo a título personal, pues a mí me habían marcado durante años en mis representaciones de lo rural, independientemente de que yo tuviera experiencias rurales, atroces, por cierto. Pero independientemente de esas experiencias, pues yo hice un poco memoria, y entonces, pues como uso Facebook como un blog, porque no tengo tiempo para administrar un blog, pues lancé ahí ideas de cómo fabricaría yo una pequeña memoria audiovisual de las representaciones cinematográficas de lo rural. Y entonces, pues contaba, pues, o sea, que, pues, Etasio, de Amendariz, Vacas, de Meden, en fin, yo daba ahí una pequeña lista, ¿no? También películas que en lo rural tenían mucho que ver con la guerra civil, como Cultivos, o El corazón del bosque, de Cultivos de Zaragoza. En fin, yo ahí ya daba a entender en esos posts que yo también lo rural era incapaz de separarlo del tema de la historia. O sea, lo rural visibilizaba como escenario unas dimensiones de la historia española que no se visibilizaban haciendo películas urbanas, ¿no? Podrías tener películas de la guerra civil en entorno urbano, son muy diferentes de las películas de la guerra civil en entorno rural. Pero claro, algunas no son sobre la guerra civil, son sobre el entorno rural y la guerra civil no es el primer plano. Bueno, luego, entonces, ¿por qué hago eso a veces? Porque yo creo que también estas categorías son muy útiles, bueno, son muy útiles, están ahí, por algo están, las estamos usando por algo, pero también pueden invisibilizar cosas. Lo bueno de una categoría es que te hace ver una cosa, pero deja en sombra otra, ¿no? Y uno de los problemas que tiene la categoría rural es que, esta es mi posición, luego me la discutís, es que está sirviendo, queramos o no, para desplazar la historia. Y me dirás, ¿pero qué dices? Sí, sí, si lo analizas, está sirviendo, es como si los escenarios rurales se quisieran deshistorizar. Y lo que mola del campo es justamente no solo que huyes de la ciudad, sino que huyes de la historia. Se fabrica una imagen idealizada del campo en la que la historia ya no está. No la historia rural, toda, ¿no? Un entorno donde puedes no solo escapar de la vida de mierda que llevamos en las ciudades, sino de la historia de mierda, lo cual es absurdo, porque el campo está lleno de historia como la ciudad y como lo que quede entre el campo y la ciudad. Entonces, bueno, si vais a esos posts, veréis que hay uno muy largo, que me contesta Sergio del Molino y me dice, cuidado, se te ha olvidado una película que yo no conocía. Y bueno, este es el lado bueno de las redes. Ahí yo ya fui generando un pequeño debate cuando la gente dice, se te ha olvidado esto. O cuidado, esta es una película muy importante para entender no el éxodo rural, sino el contrario. Y bueno, yo pasaba siempre por Urbanitas. Primero porque me crié así en el momento en el que lo que se puso de moda, por lo menos en Madrid, fue la literatura urbana. O sea, nadie le interesaba. Ah, ya más ares, delibes, tal. En un momento echábamos, ¿no? Como, ah. O sea, no, no, no. No nos interesaba nada la literatura rural. Parece que luego hubo un revival. Pero cuando yo era urbano, digamos, a ver, cuando yo era urbano, cuando manejaba más material urbano, en realidad la película que más moví fue en construcción. Es una película sobre el derribo, sobre la gentrificación del chino en Barcelona y tal. O sea, era, es curioso, ¿no? También la... Y entonces una persona me dijo, oye, que esto es de rural, ¿por qué has metido la gentrificación del chino de Barcelona en una lista de pelis de campo? Y entonces dije, bueno, es que en realidad yo creo que tampoco lo puedo separar, ¿no? Que lo decía esta mañana una compañera. Es que ese es el problema. ¿Por qué lo estamos separando? A lo mejor era más interesante comparar las narrativas de cine con escenario rural con las rurales. Ponerlas en paralelo y no hacer estas cosas que hacemos ahora de, venga, todas las listas de lo rural, ¿no? Pero bueno, me estoy enrollando. A lo que voy. Esas películas, por ejemplo, hay mucha gente que no las ha visto. Pero no las ha visto porque el tema sea rural, sino porque son una clase de películas. Y mucha gente dice, no, si no me aburre porque sea rural, es por la clase de películas. O por la forma en la que firmaba Gutiérrez Aragón en el 90, ¿no? O cómo puedes ver esa película de Sierra Leone. Las caravanas esas de mujer, pues qué película, ¿no? A mí me llamó la atención que la gente, o sea, no se sienta, no conmovida, eso ya es mucho, pero interesada por el cine, ese tipo de cine. Parece un cine ya como muy antiguo, es rarísimo, ¿no? Pero bueno. Y otro tanto que pasaba con las películas, podía pasar con documentales. Esto también, bueno, hay menos, pero... Y luego con híbridos, que eso ya es lo más difícil de mover también, porque tiene un público menos mayoritario. Y también tuve algunas discusiones porque se me ocurrió decir, bueno, que aunque habían criticado mucho el olivo de Sierra Leone, porque era muy ya... Pues yo reivindiqué unas cosas en la película, que era el intento de conectar áreas. Entonces, al menos intentaba conectar a las militantes de Berlín con los camioneros de Castellón, con las multinacionales. O sea, a mí, defendí la película porque, aunque era bastante más... De un tono muy diferente a Naciones de Otro Mundo, yo creo que intentaba conectar algo. Y eso es lo que yo creo que es más difícil hacer. Es decir, que entrando por el rural, no te quedes en el rural, ¿no? Sino que representes la conexión misma que tiene el problema rural con todo otro conjunto de esferas económicas, políticas y tal. Entonces, Paula Berti y ellas, ahí son muy astutos, ponen delante... Además, hay un retrato generacional, yo creo, fantástico, de mujeres jóvenes y de todo el problema también laboral. Es fantástico, ¿no? La cantidad de cosas que hacen a la vez. Entonces, yo eso, pues cuando una película intenta representar esa conexión teniendo lo rural como primer plano, a mí me parece valiosa, aunque falle en otras. ¿Por qué? Eso es lo difícil. Evitar que las representaciones aíslen un área de otra, ¿verdad? Que por estar haciendo... No vamos a hacer esta representación sobre este problema rural, estemos dejando de conectar esa situación con la situación de las hortalizas en China o con los espárragos que vienen de Perú, o con el problema de los transportistas, o con el paro en Almería, esto es yo, es la invitación primera que hago, ¿no? Tener en el espejo retrovisor siempre esa duda, ¿no? De cuidado con lo que la propia representación, lo que se visibiliza y lo que se está no viendo, ¿no? Es muy difícil ver las conexiones, y más conexiones donde hay entramados económicos, ¿no? Bueno, ya veis que es desordenado, pero... Pero, como decía un amigo mío del País Vasco, conduzco brusco, pero violentamente. Bueno, pues esto está desordenado, pero es difícil, ¿no? Bueno, pues es que está liada la cosa también, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho con el poco tiempo que he tenido? Algunas novelas las conocía, otras las he cotillado, otras estoy deseando mañana en el autobús acabarlas. Pero lo que he hecho es leer fundamentalmente unos 30, 40 dosieres de prensa de qué están diciendo los medios sobre eso desde hace aproximadamente el más viecito que tengo, desde el 2014, ¿no? ¿Qué se ha dicho en los últimos siete, ocho años sobre esto? Y sobre todo sobre narrativa, sobre literatura. ¿Qué es esa otra? Narrativa, o sea, aunque sea literatura, aunque sean libros, ¿vale? Son libros. Pero claro, son muy diferentes. No es lo mismo un poemario que unas memorias, que, por ejemplo, esto que descubrí gracias a Benito, este informe sobre dominación y neostractivismo en Extremadura, que este libro que acaba de salir, La España en la que nunca pasa nada, de Andrés Cabello. No es lo mismo eso que un ensayo que generó debate, el de Sergio. Tampoco es esto, esto que trabajo con arquitectos y urbanistas, que son métricas, que son cartografías de, bueno, pero, vale, sí, lo del dron es muy abstracto, pero hay formas de cartografiar espacios, ¿no? Y hacer comparativas, y hacer cartografía o geografía comparativa. ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué está pasando en Italia? Bueno, pues, es que incluso si nos limitamos a los medios estos impresos, pues tenemos también muchas cosas a la vez. Y algunas, digamos, que no se llevan bien con otras. Hay gente que te dice, ya, a mí esto no me interesa. Esta cosa que hacen los urbanistas demasiado abstracto y, además, los arquitectos. Los arquitectos solo piensan en plantar sus estructuras sin tener en cuenta lo que la gente del lugar necesite, pero eso no es así. O sea, hay arquitectas y urbanistas y diseñadoras urbanas y los vacíos que trabajan de así, ¿no? Entonces, hay que seguir luchando también con prejuicios como que la literatura es la que capta la experiencia y las cartografías la pierden, no la ven. Es como una visión de avión, no se ve lo que está pasando abajo. O la contraria, ¿no? Que la gente dice, no, en la cartografía no, no. La experiencia no vale nada, porque podéis montar películas ahí abajo, a ras de tierra, pero en realidad luego ves los datos y os estáis montando una película literalmente. Porque la cartografía y los datos y los metadatos, pues no salen, no pasa lo que está pasando, ¿no? Entonces, tú dices, no, vivimos aquí aislados. Y dices, pero si eres el pueblo de esta provincia más comunicado, es el que tienes más gasolineras y más ambulatorios y tú sientes que estás en la estepa rusa. Y en cambio, o sea, toda esa diferencia entre la autopercepción que se tiene en unos niveles y las percepciones o representaciones que tenemos en otros, eso es tremendo. Eso tampoco me ha dado tiempo a hacerlo. Solo digo que si lo hiciéramos, tendríamos que también estudiar esas diferencias de escala, escalas, escalas cartográficas, descripciones más densas, descripciones más abstractas, todo ese tema. Entonces, he hecho algo muy modesto, que es simplemente también tratar de pensar, vamos a quedarnos ya con las novelas y algunas películas, todo con novelas, con relatos, con cuentos, con poesías, y ver también que ahí hay un lío, ahí hay un pequeño lío también. ¿Cuál es el primero que yo veo? A ver cómo lo veis vosotras, porque Medito me dijo que hay que participar todo el mundo, así que voy a ser más breve de lo previsto. A ver, un tinglao que yo veo es que ha surgido muchísima literatura que se llama literatura salvaje, por influencia también anglo. Es una cosa que se asocia con Zoró, con ese tipo de novela, que no es de rural, sino que es un menda que le da un día un fluj y se pira, pero que se le pira a lo mejor la olla también, como a Letra Cower, como a ese rito salvaje. Entonces, esos son relatos que tú dices, pero, vale, son rurales, pero el meollo del relato podía a lo mejor prescindir del escenario rural, porque lo importante de esos relatos son el corte. Luego dirás que no, que es que Zoró nos enseña a hacer testas y cómo ser, no, autoabastecerse y no depender de nada, pero le llevaba a lavar la ropa a su madre, como dice Rebeca Solnit. O sea, ya sabéis las editoriales y la moda que se ha puesto con el tema de las cabañas, caminar, irse a lo salvaje en busca de lo indómito y, consiguientemente, las ideas de la literatura indómita, la literatura no domesticada, la literatura silvestre, asilvestrada. Y dices, bueno, ¿y qué es una literatura silvestrada? Porque algunos de los escritores y escritoras más asilvestrados eran unos estilistas del copón. Entonces debe ser que la naturaleza es coqueta, ¿no? O sofisticada o cuqui, porque lo que escribe esta gente es súper. O sea, yo creo que han ido a la universidad, o al colegio, o han tenido... Entonces surgen estos chistes, ¿no? Como, bueno, ¿qué es eso de la escritura natural? Porque a ver si para ser natural tienes que hacer muchas cosas. Tienes que ser muy artificiosa, ¿no? Todos esos debates. Pero comercialmente y socialmente, bueno, ha sido un boom, ¿no? Y todo el mundo, las cabañas, escaparse, tal, cual, no. Y ahí hay literatura, ¿no? Y ahí han surgido nuestros zoros. También unos con más sentido del humor, otros irónicos. Pero eso no creo yo, que es lo que ya se está asociando con lo rural. Eso se llamaría, insisto, literatura de la naturaleza, que se mezcla con otros géneros. Con el viaje iniciático, se mezcla a veces con cosas como la literatura de viajes, que no es exactamente lo mismo. No tiene nada que ver con lo rural. El rural puede ser el cambio, el éxodo, pero no el viaje. El viaje suele ser, puede ser voluntario. El éxodo o el exilio no suena tan voluntario. Y entonces se puede mezclar esa literatura con muchas otras cosas. En realidad, se mezcla con géneros mágicos. Incluso con la ciencia ficción. O sea, hay cosas... Pero eso yo, no sé, me lo discutís ahora, yo diría que lo que se está llamando literatura rural no sería exactamente lo mismo que la literatura silvestre, indómita, salvaje, de experiencia, de pionero. De hippie, de eco-hipster, de zoropijo. No es eso. O sea, no es... Bueno, eso es un posible corte. Aunque, insisto, hay parodias de eso. Y eso sí es interesante. Porque lo que diría es que no se ha representado tanto lo rural, sino la moda de lo rural. La moda de lo rural, que es diferente. Y sí, han surgido ya libros cachondísimos sobre estas... El de Krakauer era trágico. Como todo lo que ha escrito Krakauer, que es un maestro, el de Krakauer es horroroso. Un chaval que acaba muerto porque se confunde de vallas. Se toman unas equivocadas. Tienen de puta idea de cómo comer en el campo. Y luego, encima, ahora se han muerto unas chicas tratando de llegar a la furgoneta, donde se murió y ya han tenido que quitar la furgoneta, porque palma a gente tratando de revivir la experiencia del tío. Y la novela es impresionante. Krakauer es un periodista impresionante, un estilista impresionante. Si no escribiera de cómo escribe, no te dejaría en el sitio con la historia de este chaval, que sabéis que en el cine lo hizo. Se hizo también con... Con... Joder. Bueno, ese. Y no estaba mal la versión. Bueno, digo, primera hipótesis. Eso no es literatura neorrual. Yo ya veremos ejemplos y tal. Pero tampoco es otra cosa. Y ahora, cuando empiecen los ejemplos, diréis, ¡Ese es ese! Ah, una cosa. Al que le falte, el que le gusta, que no lo diga. Me lo dice luego y dice, ¡Muy, cómo me han sacado este! Pero es que todo el mundo va a decir, ¡No sale el mío! O, ¡Te has olvidado este! O, en mi pueblo, tenemos un novelista... Bueno, va a faltar gente, seguro. Así que, o sea, no me vengáis con eso, porque es que no puedo, o sea... O sea, o sobornarme para que salga, pero seguro que os va a faltar el vuestro. O sea, porque he tenido que hacer una selección como muy improvisada. Pero bueno, si negociamos en la próxima versión, os hago al que queráis. Y, bueno, el otro corte es que ha habido literatura que se ha asociado generacionalmente con una nueva generación de escritoras y de escritores más jóvenes, y pues, ¿quiénes son los viejos? Bueno, jóvenes, jóvenes nada, bueno, no tan jóvenes, que parecía literatura neurural, pero que en el fondo son... en el fondo pasa ahí una cosa en un escenario muy abstracto, ¿no? Y encima, además, la mayoría de los personajes no tienen nombres. Se llaman el chico, el alguazil, la burra, el risco, los pueblos no tienen nombres, entonces son como escenarios muy abstractos, ¿no? Bueno, se habla de que por ahí hay influencias de algunos escritores norteamericanos, que escribieron libros como The Road, en fin, que esta generación de escritoras jóvenes lo mismo no han leído tanto Adelives, y han leído... Bueno, subí un post sobre una de esas novelas, cuando llegué, dentro de un ratito, le comentamos, donde su autor dijo, pero si es que yo, de pequeño, me pasaba la vida leyendo cómics, y el mundo es el cine y los cómics, y solo cuando llegué a Madrid me metieron ahí un rollo literario y ya empecé a leer literaturas, y ahora es cuando estoy leyendo Adelives o Hacela, o Hacela, es precioso eso, que empieces por el culo ahí con los cómics, y, o sea, a mí eso me encanta entre este personaje, pero a lo que voy, estilísticamente, los escenarios son muy interesantes, y también hay una escritora que también usa una traductora excelente que traduje uno de los cuentos que yo dediqué un capítulo en mi libro sobre filósofos de paseo, pues hay un libro sobre un escritor que pasea por un bosque y la traductora de ese cuento es una escritora ahora que diré quién es. Pero bueno, a lo que voy, ¿qué características tienen algunos de esos cuentos? Que a mí me gustan mucho, no sé, a vosotros, a vosotros, pero, pues eso, que son muy abstractos, ¿no?, que no parecen, a ver, diría el otro, costumbristas, que no parece que hayan surgido, no parece, pero puede, de una experiencia local, porque el lenguaje que usan trata de ser muy universal, podría tener lugar en Ciudad del Cabo la situación en un arrabal de Sao Paulo o a lo mejor en una zona de México, del Dej, o sea, tú te puedes imaginar o es una cosa desértica, pero no sabes bien si es el Sáhara, si es Almería, si son los, hay mucho plástico, pero no sabes si es eso, si es abajo en Almería o lo mismo es en otros sitios, en China, ¿no? Pero generalmente son escenarios muy abstractos y siempre hay un común denominador, creo yo, que es violencia, ¿no? Violencia de género, violencia infantil, violencia de clase, son muy, son historias verdaderamente duras, ¿no? A mí este género es el que, por razones que ahora no vienen al caso, bueno, también, pues, pues, he ojeado más, ¿no? Mañana vais a tener a Gaby, a Gaby aquí y le podemos hacer, con Oliver Glass, y le podemos hacer más preguntas sobre sus opiniones sobre la propia moda o tendencia o llamarlo como quieras decir. Pero en estas historias a mí también lo que me parece es que esa abstracción es buena. ¿Por qué? Por ejemplo, yo en una de ellas me imaginé rápidamente un contexto de posguerra que yo no había vivido, pero del que me habían hablado mucho. O sea, ya hablando en claro, a mi intemperie me pareció una historia que había vivido mi padre, porque mi padre había vivido ciertas cosas y dije, anda, mira, esto, ¿no? Y ahora comentaré más cosas, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que me dijo, no, no, eso no es la posguerra, eso es ahora, no sé dónde. O sea, en vez de hacer un salto temporal, haces un salto geográfico y dices, no, si es ahora, pero en otro sitio. Entonces, puedes hacer estos saltos curiosos, mientras que otras literaturas más geolocalizadas, por decirlo de algún modo, pues dejan menos margen, para bien también, pero dejan menos margen para que tú proyectes sobre ahí, sobre esa pantalla o ese escenario, proyectes historias que pueden estar en más sitios. Hay más historias de este estilo, ahora vamos a ver algunas. Bueno, las digo ya, una es Intemperie, evidentemente, que es la que estoy hablando. Y en el post, os di las referencias que daba Carrasco sobre la influencia de la carretera, pero también, obvio, suena por ahí un poco Follner, nadie habla de Benet, parece como que, como César Rendueles ha dicho que era un señorito, pues ya no se puede leer a Benet, pero, 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 en fin, y aunque no te guste del todo la forma de escribir de Benet, cuidado, o sea, volver a esa región, es un libro que yo creo que hay que seguir leyendo, ¿no? Y a mí es un libro muy abstracto y es un libro que me impresionó casi sin tener educación para, formación para leerlo, o sea, es mentira. Benet fuera impenetrable, yo, yo entendí lo que dijo Benet, algo habría vivido para entender, pero bueno, son más oníricos, esta es la palabra que también usa la gente, son más pesadillas, son más simbólicos, es una literatura más simbólica, más onídica, más pesadídica, ¿no? Como decía un crío en la escuela, pesadillo, papá, tengo una pesadilla, ¿cómo era? Una pesadilla, es de pesadítico o algo así, pues, son más pesadillas, ¿no? Y no tanto realismo mágico, también, se ha dicho a veces en la prensa, o sea, no tenemos el cuerpo ya para realismo mágico, algo así, no es exactamente realismo mágico. Se ha hablado también del bosque grande y profundo de Manuel Lárdiva, los últimos días en el bosque del este, Cristina Jalleras, en fin. Y hay referencias, ellos las dicen, las de Carrasco, las tenéis en el bosque, entrar luego y así no pierdo tiempo, pero el bosque es grande y profundo, él dice que él, bueno, pues claro, como él vive rodeado de bosques, pues que la ambientación de la novela, en el fondo, trataba de evocar más, leo, la épica de la Biblia y las novelas del oeste que cualquier alusión rural a, bueno, el lucense, o sea que, se asocia con una nueva literatura rural, pero, los efectos que se quieren crear son bastante arquetípicos, novelas del oeste, épica de la Biblia, y estos son el tipo de, igual que en Intemperie, es el, perdón, lo que faltaba, el chico, el alguacil, pues en otras es el viajero, el pastor, como McCarthy en la carretera. Bueno, voy a empezar a poner esto porque estoy hablando mucho de aburrimiento. Estos días hablando, pues claro, también la gente me decía, pero ¿te acuerdas cuando leíamos? ¿Te acuerdas cuando en el colegio fuera rural o no, nos hacían leer esto? Entonces, nos hacían leer esto, ¿no? O sea, los de la EGB leíamos esto, no sé si lo entendíamos, también el, Avaroja, el árbol de la ciencia, en fin, teníamos, nos hacían leer como mucho, ¿no? Pero si yo dijera cosas que tenían que ver con lo rural, pues, bueno, esta es la versión de la película de Franco, también eso, te hacían leer esto, ¿no? Hacía la, aparte de que te hacían leer la colmena, o sea, no, no había, no había distinciones si estabas leyendo literatura urbana o, era como el canon, ¿no? Pero había muchas cosas que no entendías porque si habías nacido en una ciudad, aunque tus abuelos y tus padres hubieran conocido el medio rural, Estas cosas circulaban en aquellos días, ¿no? Bueno, de Libes ya sabéis que no hay crono, o sea, no es lo mismo el fenómeno de Libes que de Libes, entonces ahí hay también cuando de Libes pega, digamos, un pelot, salta un pelotazo y tiene que ver también con temas políticos y culturales, ¿no? Y es esto, claro, Santos Inocentes, que yo creo que no nos hacían leer, yo creo que los Santos Inocentes yo no lo llegué a leer porque es posterior, sí que nos hacían leer el Jarama de Ferrosi, tal, pero yo no me acuerdo bien si Santos Inocentes, esto es otro tipo de investigación, ver los programas de literatura que teníamos hace veintitantos años, es muy interesante. ¿Le he dado yo algo? Ah, no, vale. Esto es una reedición del viaje al Alcarrí de la... Bueno, esto es la versión de... Ah, esta es la francesa, cuando ganaron en Cannes y... Bueno, y esta fue interesante también, lo que pasa es que fue menos conocida. Yo creo que estas yo ya no las leíamos en el proyecto, eran posteriores. Esto sí, yo recuerdo leer cuentos de Matute, pero porque tenía una profesora de lengua excepcional, doña Margarita, y yo no sé de dónde sacábamos cinti, pero a Matute nos decía y estas también. Pero bueno, esto es una... así, a bola pluma, cosas que estaban por ahí. Esto, que era esto, lo que digo, fue muy raro. Esto no nos lo ponían, que yo sepa, volver a esa región no estaba en el que era, era complejo de leer, pero poco tanto. Yo decía de qué es complejo y qué deja de ser. Bueno, luego, esto también tiene ya su tiempo, ¿no? Pero, sabéis, pues, que además Julio de Mazares fue uno de los autores que también a mí me gustó entender, pues sí que trata de que no se separe lo rural de la historia, sino lo contrario, ¿no? Si el tema de memoria histórica tiene futuro, pues será volviendo un cierto pasado y Julio de Mazares siempre intentó contar las cosas y saber que en los campos pues están los arcenos de la historia y muchos sitios, cosas y demás. Pero esto, digamos, son la literatura que en la prensa, y pongo a Julio de Mazares en este ejemplo, un poco capciosamente hay periodistas y analistas que dicen que hasta Julio de Mazares se escribía bien. Dices, hombre, ¿listo? Que todavía hay valores literarios en la literatura rural hasta Julio de Mazares como que después hubiera una decadencia, como que ya tienen otra formación, pues ya se fue al carajo la literatura rural como se fue toda la... entonces es llamativa la cantidad de declaraciones que ves en medios y en análisis. Bueno, hasta ahí había calidad literaria, luego no, pues era otra cosa, no puede ser tan pescita. Bueno, distintas reediciones de... Ah, bueno, falta una, Primavera... ¿Qué he traído? Yo creo, Primavera Extremeña está ahí, pues, ¿no? El año pasado, ¿no? Con los dibujos y tal, la he traído ahí por si la he traído. Pero bueno, donde yo creo que todo el mundo trata de dar el corte o la prensa nos ha convencido que hay que dar el corte o alguien está interesado en que ese sea el corte o es el corte por algo, pues es con intemperie. O sea, yo digo, del análisis, yo no digo que sea el corte, digo que si cruzas datos se viene a decir, se viene a acordar ya que, bueno, esto se me ha olvidado de un mateo, que es otro reino, ¿no? Y volvíamos a lo de los reinos imaginarios, las zonas imaginarias, región, Celama, pero el corte, ah, bueno, aquí es que hay unos ejemplos, claro, aquí intermedios, bueno, los conocéis, son gente también, los he colocado por edad, un poquito, se va anotando, hasta aquí, ¿no? Los conocéis, estos casos y esta antología, también estos, estos libros le encantan a Antonio Molina, son de gente más mayor, medio barco está entre medias, pero aquí, yo, en todos los documentos que he analizado, pues intemperie se le coloca y se le coloca como la novela que reanima el asunto, que pone el asunto a otro nivel, ¿no? Hubo detractores de la novela que ahora con la segunda de Carrasco, la tierra que pisamos, pues hay muchos críticos que dicen, bueno, intemperie no era para tanto, pero esta sí, pues bueno, tampoco voy a entrar en eso, también intemperie, me han dado mucho la atención y también conté la adaptación de Benito Zambrano y la de novela gráfica es excelente, lo cuento en el Facebook y lo... Pero bueno, las características que tenía lo de Carrasco eran justo eso, estaban deslocalizadas y sin embargo, tendías a localizarlo muy fácilmente, o sea, tenía, ¿no? Zambrano hace una opción, yo la veo coherente, lo que no veo coherente es la versión de Zambrano con ciertas cosas, pero es coherente también, ¿cómo lo hace? Ahora, la novela es muchísimo más abstracta y lo más maravilloso son las pesadillas del crío y toda esa forma de describir el miedo y tal, ¿no? Bueno, esto lo conté en Facebook, podéis seguir y lo miráis, esta es la versión, esto es, es una novela, Coetze también está por ahí, es obvio que es una generación, pues que, ese minimalismo de Carrasco, pues a mí me parece que le suena, pues una desgracia de Coetze, novelas de Coetze, pero también, esta es una historia, por cierto, sobre la Mérita Augusta, es una especie de, 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 de novela en la que Mérida, pues vuelve a recibir a, a los Mérita, a los Méritos Augustos, a un lugar de retiro, pero en una especie de pesadilla, así, mira lo que es, pero no tengo tiempo para, bueno, está Jesús. Este es un caso que me encanta, que es el de, Pilar, que es el caso, que es la traductora del árbol de John Fowles, que es para mí uno de los grandísimos cuentos autobiográficos en lengua inglesa, Fowles fue considerado como un padre de la literatura postmoderna británica, pero, ese adjetivo es, pero ese cuento a mí me marcó, y Pilar, es la traductora, traducido muchas más cosas, muchísima literatura anglo, y también, bueno, pues, podríamos meternos en también su forma, el tipo de escenario que es, que no es, es una reconstrucción impresionante, pero bueno, este es otro caso, voy a acelerar, porque es que, si no, este, Manuel Astur también, que bueno, esta cosa, esta visión como, ¿no?, mística, pero también con brotes idónicos, tiene más, bueno, esto también nos sonará, de la, esto es un poco como yo lo que, lo que haría si tuviera tiempo, y no lo, no lo tenemos, y además, es que son muy diferentes, y además también, hay variantes también de edad, tampoco lo de la edad es determinante, pero habría que colocar todo esto mejor también, y luego una cosa que le sugería María Montesina, que era hacernos un mapa, que es ver también las geografías literales, más, en el sentido más tonto, de dónde, dónde han nacido, cuándo han nacido, y cuál es la región de España sobre la que escriben, o que aparece en sus novelas, que a lo mejor no es su región natal, pueden ser también historias de cambios, de yo me fui de aquí a aquí, entonces podríamos hacer mapas, de el trayecto de la autora, pero el trayecto del personaje no tiene por qué ser de la autora, a lo mejor la autora se inventa otro trayecto para hablar del siglo, entonces eso sería interesante también cruzar las geografías representadas con las geografías vividas, las historias, la movilidad de la autora con las movilidades figurativas. Bueno, a ver, esto es otro caso también muy interesante, también todo este tema de los niños en escenarios horrorosos, los Hansel y Gretsch, en estos nuevos escenarios, niños que están en pozos, en fin, todas esas formas, que a lo mejor ahí lo rural está siendo como una tópica para representar traumas y tal, pero no es una literatura que dices, anda, después de leer esta literatura, conozco mejor Soria, o conozco los problemas de Soria en los últimos diez años, o anda, gracias a esta novela me he enterado que me hacía en Extremadura lo de Buda, lo del monasterio, pues tiene su, no, la mina, o las minas, o las placas de Solares, o sea, no son novelas donde saques información sobre la situación actual, no necesariamente, pueden ser escenarios muchísimo más elementales, casi antropológicos, pero bueno, también, tienen lugar en sitios, todos estos yo creo que son los que, bueno, acabo de anunciar un libro, sale, pero no nos hizo, este también, bueno, aquí hay una diferencia de años y tal, pero también, esto es un caso, bueno, es impresionante, claro, también en muchos de estos sitios, cuando te dicen, primera novela, o sea, Carrasco te cuenta cómo decide escribir, y, y por ejemplo, dicen, tú eres de literatura rural, dicen, no, yo estoy trabajando para la publicidad, yo sí trabajo en marketing, a mí me da igual, o sea, a mí que lo llame como quiera, y tal, pero Carrasco es de los que más he insistido en que él tiene una búsqueda lingüística, o sea, que a él le interesa el lenguaje, lo hice, hay una declaración aquí, muy llamativa, donde dice, a mí lo que me interesa es el lenguaje, bueno, entonces no te interesa tanto lo rural, y entonces lo rural está siendo un pretexto para que tú explores lingüísticamente, pero no, también es interesante, porque todo lo que coinciden todos los críticos es que gracias al lenguaje de Carrasco se conserva, o se recupera, o se reactiva, lenguaje rural, y de hecho los de Ciudad se están leyendo estas novelas y tienes que estar en internet y diciéndole, ¿qué leches es esto? Porque tú sabes decir, cencerro, cuerno y rabo, pero no tienes ni idea de México, ¿no? de campesino o ganadero, y todo esto. Estará muy interesado por el lenguaje, pero está usando el lenguaje que él conoce bien, y mete palabras de instrumentos, de plantas, las plantas, mete muchísimas plantas, entonces mete vocabulario botánico, vocabulario de ganadería, de agricultura, entonces sí podría pensarse que son más rurales y al menos, bueno, son más rurales, pero si hay un juego más con lo rural, se están preservando, o se están transmitiendo, se están reinventando, ¿no? jergas, dialectos, lenguajes de profesiones, de gremios, ¿no? Lenguajes que son... Dialectos también se podrían... Ayer estuvimos por la noche hablando de temas dialectales. Bueno, este es también muy... Bueno, este fue, ya sabéis, la que se armó con los asquerosos, también, muy divertido, pero que esta ya es la óptica de lo otro, de ya lo rural, lo rural como destino de los bobos urbanitas, ¿no? Esto sí que ha gustado, ¿no? Pero a su vez, es curioso, esta novela a mí me pareció también muy interesante porque le decía sobre lo rural, ¿no? O sea, sí, es muy interesante porque sí está el mito también del irse, de tirarse. Si es una novela de lo salvaje y pasa por una novela de crítica de un cuento, una fábula sobre la crítica a los idiotas, se podría haber llamado a los idiotas, ¿no? O sea, eso también es absurdo lo que se simplifica en las críticas, en los resúmenes, las cosas que pasan dentro de esta novela. Pero pasan muchas más cosas que eso que la prensa pone. Es una novela sobre lo idiotas que somos la gente cuando vamos al campo buscando cosas, ¿no? Y es que aquí está el tema. En una serie de entrevistas que también analicé, una de las preguntas que más sale y se la hizo una periodista a un par de escritores, me parece que uno era... una era Virginia Mendoza, el otro yo creo que era del Molino, le dice, le dice, bueno, sí, bueno, del Molino dijo algo así como, sí, se está tocando una fibra que hace 20 años no estaba tan de moda, dice, pero, dice, y bueno, y Molino sugirió también que había una diferencia entre la generación, o sea, entre llamasales y escritores que solo utilizaban lo rural como un escenario exótico, pero de repente Carmen Morán le preguntó, dice, oye, entonces, esta literatura rural se hace para salvar a los pueblos o les estamos exigiendo a los pueblos que nos salven a nosotros, es una pregunta como de la mitad, ¿se hace esto para salvar a los pueblos o para que los pueblos nos salven a nosotros o se la dispara así de directo? Es una pregunta muy interesante, ¿esta literatura se hace para para visibilizar lo rural o para o para que lo urbano, para que las paranoias y las enfermedades se estapan? ¿Quién sale salvado si sale alguien de esto? Y entonces Molino se reía y decía que sí, que sí, que en muchos pueblos que él visitó cuando la primera gira de los maniobacía que la gente en muchos pueblos se levantaban y decían, oye, yo no sé por qué te empeñas en traer gente aquí, ya somos 500 y sobra gente. Y dijeron entonces Molina se quedaba diciendo, ¿se te ocurrirá traer más gente? ¿De aquí no? Con esta mierda que tú no, de tu ensayito y tal. Y somos 500 y aquí sobra gente. Entonces, pero bueno, esa pregunta de si, de en qué dirección va el asunto, por qué se hace esta literatura y a quién es muy interesante y tiene que ver con otra cosa que dijo en el 2014 en San Luis Prado que dijo una cosa muy graciosa, dijo todo lo que ocurre, Leo, fuera de los libros termina dentro de ellos. Todo lo que ocurre fuera de los libros ocurre dentro de la cama de ellos. De forma que la literatura española empieza a asomar el ruralismo, el neururalismo que está fuera y que algo está pasando en la sociedad para que de repente aparezca tanta literatura de ese tema. Bueno, mi pregunta es la contraria. O sea, mi punto de vista es el contrario. Él dice todo lo que ocurre fuera de los libros acaba pasando dentro. Pero yo diría también que todo lo que ocurre dentro de los libros termina acabando fuera. Y que entonces tenemos que pensar también que lo mismo lo neurural, la literatura neurural no es la expresión de una cosa que está pasando antes sino que es la propia literatura neurural la que está contribuyendo a la creación de eso que llamamos neurural. A lo mejor no es mayoritario, tampoco lee tanta gente novelas, tampoco, pero decir como Prado que lo que pasa afuera acaba pasando dentro de la literatura yo creo que es la mitad de la película, es media verdad. No es mentira pero es media verdad. Como parte de la producción cultural que hay, la literatura está contribuyendo a inventar lo rural, no a expresarlo. Y a lo mejor es una invención mayoritariamente de escritoras urbanas, no sabemos, ¿no? Pero yo creo que es importante no ver las cosas solo en una dirección. Como España ha cambiado y esta literatura es la expresión, no, España lo mismo, no ha cambiado y esta literatura quiere ser un agente de cambio, que es diferente o de comprensión o de análisis al menos. bueno, ya voy a acabar porque di que sí, estás ya aburrida. Bueno, esto también una historia también tremenda, un escenario, ya sabéis lo que es el último hijo, todo, en fin, conocéis a todas, esto es lo que circula en la prensa, en todo, y bueno, esto es un poco también como si puedes hacer un seminario sobre un hitter que es Vascon y los asquerosos de la vida. Este también lo conocéis, este también, muy diferente, y luego María Sánchez, claro, que bueno, este que hablaba con María Montesinos, entonces pasados, la almacija, aquí está María, y este que salió hace poco y vi varias entrevistas con ella, muy interesante también, todo el tema de la memoria histórica, es muy interesante las entrevistas que ha dado recientemente, también, no desmarcándose, pero diciendo que la novela histórica está ahí, que no se sabe tan bien qué es eso, que puede significar que todavía es en las alturas de la fiesta, pero que no es exactamente lo mismo que esos escenarios ni bucólicos ni de pesadillas, algo más frío, más de memoria histórica, esta es una cosa interesante porque pensar que la memoria histórica puede ser una cuestión pero el arte es obvio, no puede ser en realidad, el otro día estaba diciendo a propósito del, el otro día no, antes de ayer, del museo que se inauguró en Vitoria, España tiene muy buenos archivos pero no sabemos qué hacer con ellos, o sea, que información no nos falta tanta, eso no hay acuerdo, hay gente que dice que falta, pero bueno, incluso si hubiera la suficiente lo que dicen todos los muchísimos, muchísimas voces es que no sabemos qué hacer con ellos, entonces la literatura se ha sugerido también, sigue teniendo una importancia porque puede ayudar a generar dinámicas de, no, no de rememoración traumática ni cosas de este estilo pero sí de hábitos de comunicación, de recuerdo, de narración y por eso esa premura también no solo con que la abuela los abuelos nos enseñen a cómo se hace un plato o cómo se cultiva algo sino que nos cuenten rápido lo que quieren contar a veces se han muerto sin contar todo lo que les hubiera gustado oír pero también existe esa premura de esto se va y por tanto va a ser ya un ejercicio de imaginación de reconstruir cosas que nos han dicho atroces que no nos han contado del todo y ahí la literatura pues les puede generar digamos exploraciones ¿no? con los troces que tenemos porque yo no creo que nadie tenga la película entera somos en muchos sentidos estamos despedazados ¿no? hechos de troces ¿no? y es muy muy violento ¿no? cuando ves a tus abuelos o a tus padres morir la sensación de que no dio tiempo eso te lo dice todo el mundo que no te preocupes a mí me pasa y también nadie nadie y además si la persona que se está yendo está en los últimos en sus últimos pues tampoco le vas a forzar a hacer nada que no te voy a hacer de ahí conforme te acercas al final pues acabas largando es mentira pero bueno la literatura digamos en ese sentido sea rural o no pero particularmente la rural dado que la mayor parte de nuestro pasado ya no ha habido tenemos todavía más historia allí que en las grandes ciudades por lo tanto el tema es el que menos la que más es el que menos su abuela su abuelo fueron ¿no? del campo o a la ciudad pues eso también a la literatura le queda mucho trabajo ¿no? no parece o sea de esas primeras novelas que hemos visto de Cela o de Delibes a esta pues también dice un poco hemos avanzado mucho si lo piensas ¿no? es ese esfuerzo literario ese esfuerzo de darle forma al problema pues es un poco ¿no? a mí por lo menos me da la sensación como ¡oh! qué duro es darle forma a esto es más fácil cambiar la fisonomía del país cambiar industrializarlo modernizarlo poner trenes comunicar todo el territorio ¿no? ¿no? pero esto va despacio va muy despacio ¿no? bueno este es un caso muy interesante ya sabéis bueno este es Gaby que mañana estaba aquí decía hoy en la presentación lo de Carl Sagan porque tiene un trocito muy gracioso en en un cambio de verdad con Félix Rodríguez de la Fuente ¿no? y él lo dice otros eran de Carl Sagan yo era de Rodríguez de la Fuente pues he dicho yo era de Sagán pero hace una cosa muy bonita y es que cuenta que cuando Félix Rodríguez de la Fuente pide que le regalen un paja pero le regalan uno de Ojalata luego cuando va con cazadores pues el zorro y tal pero luego hace una cosa muy literaria muy bonita con unos pocos de sal y se imagina a Félix Rodríguez de la Fuente saliendo de niño de unos pocos de sal en Salado y tal pero bueno yo ahí Gaby yo lo respeto además tiene una virtud que ha escrito también naturalmente urbano es decir es un escritor que también está pensando la ciudad y este libro lo recomiendo leerlo a la vez que los otros porque es un libro bueno Barcelona es la ciudad en la que más se detiene pero habla de Vitoria habla de otras ciudades y y está muy bien escrito hay cosas con las que sí con las que no pero hay que leerlo sobre todo con una razón esto que empieza con el oído empieza porque él tiene un problema de oído cree que pierde el oído y a raíz de eso la reflexión que hace sobre el futuro de las ciudades es a través del oído esto no es normal ¿no? o el tema de la no solo de la contaminación acústica que sufrimos en las ciudades que es atrope no sabemos hasta qué punto condiciona nuestra salud pero un montón ¿no? tanto como la 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 del aire ¿no? y entonces lo va haciendo muy bien ¿no? no claro no puedes dar tantas cifras de muertos por contaminación acústica pero de la otra sí hay datos hay datos muy muy claros ya de una correlación muy clara entre muertos y contaminación no nos revelamos pero es muy bonito entonces yo a David siempre lo leí se lo dije a Benito corriendo lo leí y os recomiendo normalmente ver esa esa comparación también ver como la gente que escribe sobre el campo o que se ha hecho pastor y tal tiene cosas que decir sobre la ciudad no se ha ido o no quiere irse por lo menos pensar la ciudad pensar la ciudad desde el campo y bueno queda ya bueno ahí lo he puesto ahí está David y mañana le podemos traer a preguntas y bueno estos son los de Sergio que también pues durante la preparación de esto a mí me llevo se publica mañana pero me ha dado bien poder la segunda parte de España vacía que está generando ya un lío en las redes y bueno yo con Sergio me llevo muy bien tenemos grandes diferencias en cosas y en otras no pero pero nos hablamos nos respetamos y bueno en el libro nuevo es una apuesta compleja mucho valor y es decir que el libro el tema de la España vacía y esto ya no estoy hablando de novelas en el ensayo ya me estoy dedicando el tema de la lo que él pensaba un poco es que el tema de España vacía podía convertirse en una narrativa que ajustara un poco el país que evitara su su dispersión como que encontráramos en esa memoria rural un motivo común que pudiera tener en común pues alguien delgarra y alguien de 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 congel y alguien de de albacete y tal o sea el tipo es muy sincero lo que había detrás de la España vacía era el idea de que un país no se no es un país si pretende solo de huir de democracia parlamentaria de presupuestos de rotación de que necesitamos narrativas que no hay país sin narrativas y él confiesa un poco es muy interesante y entonces pues bueno él la única solución es que ha fallado hay muchos matices pero como que no ha cuajado esa idea de que lo rural fuera un código común una memoria común que pudiéramos tener siempre de muy distintos que no que no que no que no que eso no está no está ayudando a a mantener unido al país hay gente que le dice bueno ¿por qué tenemos que mantenernos unidos? hay un debate ya de calado político enorme y él lo que intenta en el nuevo libro es es decir bueno ha habido prensa ya que ha dicho que el libro se debería llamar el vacío español y no la y no contra la España vacía el vacío español como que hay un vacío político ya han salido dos entrevistas y tal y él lo que intenta es decir eso que a él ahora lo único que se le ocurre es repolitizar lo que intentó memorizar es decir que lo que intentó hacer el vacío no sale y que hay que volver a utilizar otra narrativa que sea más política y menos campestita menos rural menos costumbrista y más política y la opción que da bueno a mí no me cuadra yo creo que ha sido parte del problema y no puede ser su solución pero bueno no me he hecho en esto porque estos días va a haber debate y yo de lo que me alegro es que puedo tener conversaciones con Sergio realmente de diferencia pero también de respeto y el libro es interesantísimo también es un libro provocador como es él y también están surgiendo claro este libro lo que pasa es que ya no coloca la España vacía con otros libros sobre la despoblación sino en realidad lo coloca con los libros sobre el tema España es decir ya es un libro que la gente pues lee junto con el de Alba Rico ¿no? pues España pero que lo lo pueden colocar con toda aquella serie de libros que digo desde Santos, Julia yo que sé Álvarez Junco Pilar Costas o sea todo el tema ya nacional incluso con la República Encantada de Riga es como una vindicación del liberalismo entonces bueno el libro va hacia ahí y otro que no me ha dado tiempo a montarse que se me fastidió es este que es la España en la que nunca pasa nada que es sobre periferias territorios intermedios ciudades medias y pequeñas que es un que es un tema que Molino también analiza en el cuarto capítulo de de contra la España vacía que también es la idea de las ciudades como si te dice las pequeñas ciudades la idealización que se ha hecho reciente de que se vive mejor en las pequeñas ciudades de que el futuro de España estaba en esa reactivación de las ciudades no grandes y este libro y entonces ahí hay un choque también entre esas dos narrativas yo recomiendo los dos pero son las siete menos cuarto y yo creo que es mejor en calle porque he soltado yo creo bastante y tengo más pero más desordenado entonces yo creo que si os parece no sé hasta qué hora tenemos hasta las siete y media pues pues eso yo creo que es mejor si nos sobra tiempo hacemos bellas pero Benito mi hijo de tampoco él sabe que los bienes lo que ya somos muy muy pesados no te pases hablando así que nada no te pases si nos sobra empezamos de un lado le pido es nos sobra y le pido en que le pido es